¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 154 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, después del regreso del Hiatus, finalmente tenemos continuidad en este manga y actualmente nos encontramos analizando el arco de incorporación de Hakari. Efectivamente, este personaje tan misterioso que se mencionó en los primeros episodios del manga, pero hasta este momento finalmente podemos conocerlo. Aunque algo que debo mencionar es que este capítulo solo lleva por completo Hirara, pero ya estaremos hablando al respecto de este nuevo personaje. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 154 está titulado Infiltración, obviamente haciendo referencia a lo que estaremos viendo a lo largo del mismo. Y bueno, como recordaremos anteriormente, Megumi e Itadori estaban dispuestos a tener una conversación con Hakari, aunque para esto tuvieron que ingresar al club de la pelea, donde Itadori directamente se unió a los peleadores mientras que Megumi trataría de investigar por afuera. En este club también se encontraron a Panda y es debido a esto que Panda y Megumi se reúnen para crear un plan y así finalmente poder hablar con Hakari. En primera instancia Panda nos explica que a pesar de que él ya lleva algún tiempo aquí, no ha tenido la oportunidad de acercarse a Hakari. A pesar de que sí conoce su ubicación, ya que este se encuentra en el cuarto de vigilancia, pero incluso con esto no ha podido acercarse a él. Siendo esta la principal razón por la que decidió convertirse en un peleador y así esperar a tener alguna oportunidad. Ya que este nos explica que en el momento en el que desea acercarse a la puerta del cuarto, simplemente no puede avanzar. No importa lo que haga, no importa si camina o corre hacia esa puerta, él no puede acercarse. Por lo que esto es el efecto de una técnica maldita. Mencionando que esta técnica es bastante parecida a la utilizada por el mismísimo Satoru Goujo. Y más adelante tendremos una explicación más clara de esta técnica, aunque de primera vista la verdad es que sí es algo parecida. Posterior a esto se nos revela un dato perturbador, ya que se nos confirma que Kirara realmente es un hombre. Efectivamente en el capítulo pasado se nos había presentado y creo que medio mundo estaba seguro que era una waifu. Tal vez algunos ya la habían hecho su waifu personal, pero es momento de echarnos para atrás porque efectivamente al parecer Kirara es un trapo. Voy a reconocer que esto me sorprendió muchísimo. Pero bueno, posterior a esto Panda y Megumi comienzan a analizar la situación, ya que el único que podrá acercarse a Hakari al parecer será Itadori. Debido a que no saben que este pertenece a la academia y además está actuando como un excelente peleador. Y a pesar de que Itadori tiene una actitud que podría compaginar bastante bien con Hakari, hay un enorme problema. Y es que Itadori es un muy mal mentiroso, por lo que existe un enorme riesgo de que Hakari pueda descubrirlo. Incluso el propio Megumi propone darle ciertas instrucciones para que este pueda mantenerse firme. Aunque se menciona que en el peor de los casos muy probablemente Hakari logre descubrirlo incluso antes de dialogar o también está la posibilidad que alguno de sus subordinados intervenga antes de lograrlo. Por lo que la manera que se les ocurre para ayudar a Itadori es que por lo menos ningún subordinado lo afecte. Así que ellos se van a encargar de infiltrarse en el estacionamiento para así ganar el control del bloque donde se encuentra el cuarto de vigilancia. Y así Itadori tenga tiempo suficiente para hablar con Hakari y convencerlo de unirse a su batalla. A pesar de esto Megumi menciona un problema muy claro y es que ellos se encuentran en el cuarto de vigilancia. Por lo que será muy fácil descubrirlos a la hora que comiencen a hacer sus movimientos. Afortunadamente al parecer Panda no ha perdido el tiempo ya que él conoce la ubicación de todas las cámaras y además de esto conoce los puntos ciegos. Por lo que no habrá mucho problema para acabar con los guardias. Además menciona que al ser un peleador a pesar de que lo vean no causará ninguna alerta hasta que sea demasiado tarde. Ya con toda esta información revelada se dan cuenta que su única verdadera preocupación es la técnica maldita de Girara. La cual siempre y cuando se encuentre junto a Hakari no tendrán oportunidad de acercarse. Por lo que ahora si finalmente comienza el plan de infiltración. Ya que Itadori ha estado cumpliendo su cometido como peleador y derrotando enemigos finalmente es convocado por el mismísimo Hakari. De esta forma Itadori se reúne con Girara. El cual le menciona que Hakari repitió un año en la secundaria por lo cual es incluso mayor de lo que sabíamos. Además de mencionar otra cosa importante y es que después de que Hakari renunció a la academia al parecer es más feliz. Por lo que Girara está satisfecha con un Hakari fuera de la escuela. De esta forma ahora si comienza el plan de infiltración de Megumi y Panda. Con un Megumi que da a relucir sus habilidades de sigilo derrotando a una gran cantidad de guardias sin que tengan la oportunidad de hacer algo. Mientras que también vemos una épica participación por parte de Panda. El cual en un principio se muestra tierno pero después muestra su brutalidad. Además de quitarle una salchicha de pescado a uno de los guardias. La verdad es que debo reconocer que las participaciones de Panda siempre son espectaculares. Por algo es el guerrero dragón. Pero bueno desafortunadamente para este plan de infiltración no tenían en cuenta que Girara se encontraba cerca de ellos. Por lo que los descubre a ambos. De esta manera Girara rápidamente reconoce a Megumi. Lo que lo conecta con Itadori dándose cuenta de que él también pertenece a la academia Jujutsu. Dándose cuenta que son un peligro para Hakari. De esta forma Girara se prepara para enfrentar a ambos. Observando como Megumi invoca a uno de sus perros divinos. El cual ataca a Girara pero sin ningún efecto. Ya que como se había mencionado antes. Esta es capaz de rechazarlo sin ningún problema. De esta forma se nos revela parte de la habilidad de Girara. Ya que al parecer ella necesita marcar a su objetivo para utilizar su técnica maldita. La cual en este momento se nos muestra que es capaz de repeler o atraer cualquier cosa. De esta forma mientras Girara intenta huir. Vemos como Megumi coloca a su perro enfrente de ella. Ya que si estos no pueden acercarse tampoco Girara podrá hacerlo. Además Panda trata de razonar un poco con Girara. Diciendo que no son una amenaza y que realmente vienen a hacerle una petición a Hakari. Pero Girara rápidamente dice que no puede confiar en ellos después de lo que han hecho. Y en este momento Girara activa su habilidad para hacer que Megumi y su perro queden pegados. Sin poder separarse el uno del otro. Y obviamente restringiendo los movimientos de Megumi. Demostrando una vez más sus enormes habilidades. Y revelándonos directamente como su marca tiene forma de estrella. Y bueno de esta forma queda muy clara la habilidad de Girara. La cual es capaz de marcar a sus objetivos y polarizarlos a su conveniencia. Es decir que se atraigan o se repelan. Técnicamente como había mencionado funciona bastante parecido a la técnica de Satoru. Aunque obviamente es una habilidad de mucho menor rango. Y con una gran restricción la cual es marcar a su objetivo. Pero a pesar de esto es posible que si esta habilidad llega a desarrollarse mucho más por su parte. Pueda tener un potencial inigualable. Y si creo que él podría ser de gran ayuda en el futuro. Pero bueno ahora si terminando con el episodio. Observamos como finalmente se da el encuentro de Itadori con Hakari. El cual le hace una propuesta a Itadori. Diciéndole que si estaría satisfecho de ganar un millón de yenes. Trabajando solamente una hora al día. Preguntándole a Itadori que pensaría si le hiciera esta propuesta. Esta pregunta obviamente sorprende a Itadori. Y vamos a ver en el próximo episodio que es lo que responde. La verdad es que creo que como Panda había mencionado. La respuesta de Itadori le va a agradar muchísimo a Hakari. Aunque después va a venir directamente la propuesta para ayudarles a salvar a Satoru. No lo sé yo creo que de una u otra forma Itadori debe convencerlo. Tal vez en un principio este no vaya directamente. Pero en un futuro tengamos su aparición. Ya que creo que un personaje tan importante como Hakari debe aparecer si o si. Pero bueno ya estaremos viendo que ocurre en próximos episodios. La verdad es que la sorpresa de Kirara estuvo increíble. Y me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Pero bueno ahora sí antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Luis Macosta, alias Shoreja, Son Kunsensei, Neterofrix, Emanuel Castro, HackerXD, Adrián Riscovilche, Rux B, Oscar, Edi Ponzo Loredo, Kevin Rangel, Pani Morales, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, César, Soules, Radecero Hades, Lestadal Mora y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.